La mañana de este lunes 27 de noviembre se registró una carambola sobre la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México, por lo que se cerró la circulación. De acuerdo con información que dio a conocer Caminos y Puentes Federales y Guardia Nacional Carreteras, el accidente se registró en el kilómetro 80, por lo que separó la circulación aunque después se reanudó con reducción de carriles, lo que dejó una fila de aproximadamente 13 kilómetros en la zona. En el accidente habrían estado involucrados un tráiler que golpeó al menos a siete vehículos. Varios videos fueron compartidos en redes sociales, donde se ve al vehículo pesado sobre un automóvil que quedó deshecho.